Me tiene cuando no es tan triste, me voy con las palabras que yo quiero Si no es tu, mi solo recuerdo Si por las noches de tu vida te cuente cosas que no son de verdad La cara que nunca te salva, sin ti no puedo ni respirar Quiero tus alas para volar, hipotizando por tu pelas Quiero tu lugar poder cantar Te tienes a su desmarar